A sólo dos semanas de su gran final. Me hiciste lo mismo que le hiciste a la Charo. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Muchas inesperadas sorpresas. ¿Qué cosa? Nos esperan. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No te pierdas, al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 y 30 de la noche, en América. ¡Ayuda!